Gracias por la oportunidad, creo que es hora también que las mujeres participemos en estas presentaciones electorales. Obviamente mi nombre es Milo Rodríguez y un saludo muy especial a todos los ciudadanos santodomingueños y también pues obviamente de Quilindé y la zona rural especialmente, donde hemos podido llegar muchas veces. Y de antemano pues mil disculpas a todos esos sectores rurales, que no hemos podido llegar seguramente porque 45 días no nos abastece para visitar esas 557 comunidades que tiene Quilindé. 557 comunidades. Entonces 45 días verás que es imposible, imposible poder llegar. Y cuando no tenemos esa estructura para poder llegar a cabo. No puede llegar usted como candidata, pero sí conoce todos sus cantos. No, por supuesto. No podemos llegar a visitarles, a hacer la propuesta, porque nosotros diariamente alcanzamos por general a visitar, como socializamos, no solo entregamos una propuesta y priorizando y viendo las necesidades que tiene cada sector, obviamente va a ser imposible llegar a las 500 y picas. Pero en todo caso, lo que sí era Milo Rodríguez, una vez en la alcaldía, es visitar a todos esos sectores para socializar y priorizar las obras de cada lugar, tengan la plena seguridad que llegaríamos en todo caso a cada uno, a cada rincón de Quilindé. Claro. Ahora cuéntenme, ¿quién es Miriam Rodríguez? ¿Cómo se los presenta a través de Staracay Televisión? ¿Cuál es su carrera académica, su experiencia? Por supuesto. Y usted la pone a la orden de la gente de Quilindé. Bueno, por supuesto. Miriam Rodríguez es una mujer que ha venido luchando, justamente es hija de padres campesinos, de origen de padres agricultores. En todo caso, Miriam Rodríguez ha sentido la necesidad en carne propia del sector campesino. Cuando somos excluidos, somos marginados por ciertas personas, por ser del sector rural justamente, hemos sido marginados todos los pueblos. Entonces es ahí donde hace sentir que Miriam Rodríguez ha palpado en carne propia. Entonces, totalmente me animó a participar en ese momento y justamente me animó a capacitarme. Esto que dice aquí, Miriam Rodríguez es miembro activo del Consejo Ciudadano de Secretaría de Pueblos y Medios Sociales. Fue mi empuje más que nada a capacitarme en estos temas. Miriam Rodríguez también forma parte de la Corredora Nacional Campesina, forma parte de otros ministerios de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, justamente para emprender y para capacitarme, para poder ayudar al sector campesino. En todo caso, Miriam Rodríguez, aparte de ser una mujer sencilla, transparente y con muchísimas ganas de trabajar por Quilindé, y todo especialmente, como dije, el sector campesino, decidí aceptar este reto por esa invitación que había al Partido Socialista y que pues obviamente, pues si nosotros revisamos, el plan de gobierno, el que maneja el país, el plan nacional del país, es socialista. Entonces, ¿por qué hacerlo desde un color que debió ser Esperanza y que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y que no lo han hecho? Y hacerlo directamente un color rojo, que significa pues fuerza y fortaleza y revolución. ¿Primera experiencia en el campo electoral? Primera vez, Virgen en la política, digamos, lo hacía de esta manera, pero en todo caso, con muchas ganas. Y tenemos un esloga principal que nosotros mantenemos, y nosotros siempre decimos, que el vivir con dignidad, Quilindéños, el vivir con dignidad no es un lujo, el vivir con dignidad es un derecho que tenemos cada uno de los ciudadanos. Y allá es donde apuntamos como Partido Socialista, que no es otra cosa de igualdad, de derecho. Entonces, allá es nuestro mensaje dirigido, y creo que ya es hora que Quilindé alce la mano y esta vez reflexione ese voto. Usted conoce profundamente, Quilindé, ¿cuáles piensas que son los problemas más álgidos de este cantón de Esmeraldas? Mira, en el sector urbano tenemos, es verdad que supuestamente, entre comillas, tenemos servicios básicos, pero tenemos servicios básicos a medias, no tenemos servicios de calidad. Tenemos un problema del agua que viene hace algún tiempo, en varios periodos, y no lo podemos solucionar hasta la vez. A la final, por falta de información, tenemos un alcantarillado a medias, o sea que no tenemos piscinas de oxidación. Y es verdad que en ciertos sectores ahora, ya se aprobó supuestamente el alcantarillado para el otro sector, de Quilindé, el nuevo Quilindé, pero estamos recién empezando, invitamos a las ciudadanías que también hagan medias ciudadanas y que verifiquen que esta vez haya participación y que todos esos cambios, esos cantarillados que llegan sean de calidad. El tema vial es un problema terrible que tenemos en Quilindé, a pesar de que el cantón de Quilindé es el cantón productor supuestamente mayor, no solo del país, sino del mundo, Quilindé vive en una situación tan precaria, vivimos atrasados, yo no sé por qué vivimos en esa situación. En todo caso, yo creo que es hora de hacer un cambio y hacer un miraje total, para transformar y obviamente, aprovechando lo que dice la Constitución en este momento, por primera vez, después de 46 años de cantención, pues puede haber una mujer en la alcaldía justamente para llegar a arreglar esa administración municipal, como siempre decimos las mujeres y ustedes lo saben. Nunca ha habido una alcaldesa. Nunca ha habido una alcaldesa, ahora soy la primera candidata en medio de cuatro hombres, una candidata mujer a la alcaldía, y aprovechar lo que dice la Constitución, equidad de género, inclusión, en todo caso esta vez, una mujer para llegar un poquito a arreglar el desorden que muchas veces los hombres realizan, en todo caso con mucha capacidad, con muchas ganas, y pues a darle fuerza esta vez porque Quirindé es un cantón productivo. Ya. El presupuesto, usted lo ha analizado, el presupuesto de Quirindé, ¿piensa que está bien manejado o hay que hacer cambios, mejoras sustanciales? Mira, pienso que hay muchísimos cambios. El presupuesto, y da mucha pena realmente en este momento, que supuestamente país, como país, supuestamente ellos cuentan con un techo, que tienen el respaldo. Y yo no entiendo, teniendo ese techo, cómo no pudieron hacer grandes obras por Quirindé, cuando tienen ese techo, tienen ese respaldo del presidente, en todo caso, lamentablemente si revisamos el color Esperanza que ahora debería ser, vemos que los que están allí ahora son todos los de la derecha. Entonces no podemos seguir así, es hora de cambiar, y por eso le dije de una vez, ¿por qué hacerlo del color Esperanza? Tenemos que hacerlo del color revolucionario, rojo, socialista, que más allá es el plan de gobierno, como te dije, ya hay que cambiar y eso es igualdad de derechos, y creo que es hora de que ese municipio de Quirindé sea del pueblo. ¿Qué mejoras haría usted en el presupuesto, doña Miriam? Mira, tenemos muchas opciones de presupuesto. El presupuesto es verdad que contamos con un promedio de 17 millones anuales en el municipio, pero también contamos con los presupuestos que nos da el Banco del Estado, que son obviamente con 80, 20 por lo general. Tenemos presupuesto en la Unión Europea, y más que nada, esos ministerios fueron creados justamente para ayudar a Quirindé, donde cada uno de los ministerios tiene un presupuesto para ayudar, solo es cuestión de gestionar y de planificar, en todas las áreas, en temas de salud, en temas de educación, en temas de cultura. Hay muchísimos temas, es que hay muchísimos que se puede hacer, y aparte se puede gestionar muchísimas más obras con todo ese presupuesto que está allí y que simplemente hay que tomarlo. Desde el municipio de Quirindé, ¿cómo favorecería usted al campo? Porque sabiendo que son cinco urbanos y cuatro concejales rurales, vemos que es una población eminentemente rural. Por supuesto. ¿Cómo favorecer desde el municipio para que haya movida productividad, para evitar lo que pasó acá en Santo Domingo, por ejemplo? La gente del campo se vino a la ciudad, y evitar que la gente del campo allá mismo en Quirindé, pues se vaya a la ciudad y más bien favorecerles allá su trabajo. Mira, nosotros manejamos un eslogan, y obviamente como mujer de origen campesino, de padres agricultores, te dije, lo he vivido en carne propia, y nosotros siempre tenemos un eslogan principal dirigido al campesino, que es este, tú puedes ver, una hojita que por lo general llamamos, y nosotros decimos a toda la ciudadanía, si es verdad que nosotros contamos muchas veces, o necesitamos una vez en la vida, un doctor, un arquitecto, un abogado, pero la gente tiene que estar consciente en Quirindé, que todos los días, y tres veces al día, necesitamos al agricultor. Entonces es hora de que los agricultores también conformen, y ese es el trabajo que yo vengo manejando hace algunos años, participando, porque justamente hay que empezar por las organizaciones campesinas, hay que empezar a formar una base desde los recintos de las comunidades, para que el sector campesino se organice, y empecemos a formar, yo tenía la idea anteriormente de formar una coordinadora cantonal de organizaciones campesinas, ¿para qué? Para que de una manera conjunta empecemos a capacitarnos con capacitación en tecnificación, en productividad, y ya no seamos simples cosechadores o productores de una línea, que nos empecemos a capacitar y nos organicemos en una manera macro, que seamos ya exportadores, como deberíamos ser. Tenemos toda la capacidad, somos un cantón agrícola. ¿Es posible ser todo eso? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué faltaría? Falta socializar con cada uno de los sectores rurales, falta emprender con cada uno de los grupos y organizar por parroquias. Yo había empezado un proyecto de hacerlo con la parroquia La Unión y la parroquia Malimpia, que son las parroquias más grandes del cantón, para empezar un proyecto político que viene a empezar desde las bases, la formación de esta gente, a todos los dirigentes. Lo primero que Miriam Rodríguez haría en el cantón de Quirindé para el sector rural, que estaba planificado, es hacer una asamblea cantonal, donde podamos reunir todos los dirigentes y todos los líderes de cada comunidad, para empezar a formarnos y a educarnos, para empezar a formar esa agrupación campesina que podemos hacer nosotros. En todo caso, con toda la confianza del mundo y con manos limpias y transparentes, este grupo de gente socialista, porque somos todos nuevos en una contienda política, los invito a rayar este 23 de febrero, con toda la confianza del mundo y con corazón, y con esa poca ternura que tenemos todavía dentro de los quilindeños, todo 17 en plancha, esta vez, sin miedo. De acuerdo. Doña Miriam, una última pregunta en el campo político-administrativo. Usted sabe que la Unión es una parroquia grande, usted lo ha reconocido, y su gente quiere ya ser cantón. ¿Cuál sería su gestión, si es que llega la alcaldía de Quirindé, para favorecer esta aspiración de la gente de la Unión? Por supuesto. Hace mucho tiempo la Unión debió haber sido ya cantón, y obviamente hay muchísimos problemas, ¿verdad? En el sector que nosotros vivimos, que es los límites, es el sector Charcopa, que es límite con el sector Manaví, nosotros contamos como urbanos, somos urbanos, cuando realmente somos rurales. Entonces, una de las cosas que hay que aprender, y si es verdad que ahora el municipio aprobó la independencia, la hizo parroquia, pero en todo caso hay que impulsar, y de alguna manera, así como hay sectores que constan como rurales, tendrían que ser urbanos y con todo gusto, aunque ahora en la Constitución o a nivel de gobierno está prohibido, se impulsará de alguna manera para que parroquia, sin ningún egoísmo, pase hacia el cantón y que crezca productivamente, y por qué no darles la mano para que también sean cantón, para que también participe más gente, para que puedan aprovechar todos los recursos que vienen al Estado de alguna manera independiente. O sea, ese es mi compromiso también con la Unión, porque es un trabajo que debía haber sido ya hace mucho tiempo, y que ojalá que, con esta autorización que el municipio dio en este momento, ojalá la independencia recapacite, y no pida consulta popular y se vaya a ir con pichincha, porque eso puede pasar. O Santo Domingo. O sea, Santo Domingo, que es lo mismo. En todo caso, yo os invito a esta vez a reflexionar, y que por qué no unirse, que sigan unidos con la Unión, y que podamos ser esa parroquia, que es la más grande, se pase hacia el cantón de Quinen De, un cantón más para la provincia de Emeraldas, y con todo gusto, esta mujer impulsará para que eso sea así, y obviamente para que tenga todos los beneficios, como un mini gobierno que debería ser también la parroquia de la Unión.